Oye, la 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 la, eres lele, bonita Tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño Tus ojitos, dos luceros, reflejan ternura, estás enamorada Tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño Tus ojitos, dos luceros, reflejan ternura, estás enamorada Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acotúbrate sola Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acotúbrate sola Oh, vale Yeah Vaya, bonita Tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño Tus ojitos, dos luceros, reflejan ternura, estás enamorada Tan tan linda como eres, chiquita bonita, mereces cariño Tus ojitos, dos luceros, reflejan ternura, estás enamorada Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acotúbrate sola Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acotúbrate sola Vaya, bonita Vaya, bonita Mereces cariño Será para mí, tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, mereces mi amor Tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, será para mí Yeah Oye Poniendole el sabor Tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, mereces mi amor Tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, será para mí Tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, mereces mi amor Tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, será para mí Oye Lelelelele Lelelela Vaya, bonita Con el sabor de los prójimos Oye No Lelele Lelele